Beben Coca-Cola, Pepsi, Fanta y otros refrescos. Todas estas bebidas tienen algo en común. Son bombas calóricas con un gran contenido de azúcar. Para la industria de los refrescos, México es un mercado enormemente lucrativo. Por eso extraña que las grandes multinacionales apoyen una campaña contra la obesidad, haciendo publicidad en televisión para promover el ejercicio físico y una dieta sana. Es una campaña de marketing social donde ellos están tratando de negar la evidencia, este vínculo con la enfermedad, el hecho de que ha aumentado el consumo de refrescos en México a lo largo del tiempo y presentarse como empresas que son responsables socialmente. Según un informe de Naciones Unidas, un 32,8% de los mexicanos tienen problemas de obesidad. En Estados Unidos es más del 31,8%. El exceso de peso favorece enfermedades como la diabetes y causa gastos millonarios al sistema sanitario. Sin embargo, las empresas de refrescos no consideran que sus productos sean el problema. Es un problema complejo. No se resuelve de la noche a la mañana ni con una sola medida. Dos, que es un problema de causas múltiples. No se puede señalar una sola causa de este problema. Hasta ahora, se han dado casos aislados de consumidores que denunciaron a las empresas por no alertar en el envase sobre los peligros para la salud. Sin embargo, hasta la fecha no han tenido mucho éxito.